La Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante ha celebrado este 2022 su 27ª edición de entrega de premios, donde se ha reconocido, entre otras cosas, la trayectoria de los galardonados, pero donde también ha habido espacio para la reivindicación. Aquí todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos los gobiernos lo que tienen que hacer es mitigar los efectos de esta inflación y todos, además, ser responsables y saber que esto hay que pasarlo sin provocar mayor inflación todavía. En cuanto a los galardonados de este 2022, el premio Generalitat ha recaído en Cableworld, fundado en 1988 en Novelda y presente en la actualidad en 28 municipios. En total, Cableworld llega hoy a más de 30 ciudades con fibra óptica. Fuimos los pioneros en el despliegue de fibra óptica. Nadie confiaba en la fibra óptica y nosotros apostamos por ella. Cableworld da empleo a más de 500 personas y estoy muy satisfecho viendo los equipos de trabajo que, bajo la dirección de mis hijas, ejercen su cometido. Tenemos más de 100.000 hogares y 12.000 empresas conectadas a nuestra fibra óptica en toda la provincia de Alicante, Murcia y alguna ciudad de Valencia. Y lo que nos transmiten los clientes es que lo estamos haciendo bien. El premio de la Diputación de Alicante ha sido para CCS Arquitectos, el estudio formado por Carlos Compain, que también fue vicepresidente de Aefa. Decir que este premio no es mío. Este premio, yo no soy nada sino un equipo. Mi equipo profesional, magnífico, pero este pedazo de equipo que tengo de familia, con mi Chati, mi pilar fundamental, y mis seis hijos, los seis cónyuges y 13 nietos de momento, veis que va en camino. O sea que tengo un equipazo del cual el premio es de ellos. Muchas gracias a todos. El premio CaixaBank ha recaído en la firma ITC Pacaguin, uno de los líderes en la fabricación de envases de plástico para la alimentación, cosmética y limpieza. Presente en más de 30 países. ITC es una gran familia. ITC hoy es quien es gracias al equipo humano que tenemos, gracias a todo el esfuerzo y a toda la dedicación que tienen. Nos motiva cada día a ir a trabajar para poder compartir este premio, este trabajo con ellos. El premio de honor que concede la Fundación Manuel Peláez Castillo se ha otorgado este año al catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, José María Gómez Gras. La verdad es que estoy muy emocionada por todos los años que llevamos con los premios. Y esta vez además ha recaído José María Gómez Gras, vicerrector de la Universidad de Elche, que lo queremos muchísimo porque él fue el que estuvo con mi marido apoyando para la cátedra de la empresa familiar de Elche. Entonces me ha emocionado mucho. El año pasado fue también a Juan Perán de Picolinos, que también, bueno, lo que pasa es que ya llevo muchos años y la verdad es que siempre me emociona porque se eligen a personas con las cuales hemos tenido mucho trato y bueno, y estamos muy contentos. Se le ha reconocido, entre otras cosas, por sus innumerables aportaciones a la mejora y el reconocimiento de las empresas familiares de la provincia a lo largo de su trayectoria. Y no sería justo si no reconociera la ayuda de mis jefes, los rectores que he tenido, de AEFA y de sus empresas y, por supuesto, de mi mujer y mis hijos. No habría podido dedicarme en cuerpo y alma a esto que me apasiona, la relación es universidad-empresa, y por lo tanto hoy no estaría aquí tan feliz y tan contento. Para este cometido, que hemos tenido la suerte de colaborar estrechamente, sigue planteándose nuevos retos, que tenemos que acometer con la pasión que debemos de poner todos en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Y vosotros, mejor que nadie, los empresarios, sabéis que el futuro se empieza a trabajar cada día. Muchísimas gracias de todo corazón. Y ahora nos veremos en el cóctel y podremos hablar de otras cosas. Gracias. 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 Gracias.